¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a realizar una creación para nuestros bebés. Es un repetidor que va a ser súper súper útil y bueno lo podemos hacer para vender, para regalar o para nuestros propios bebés o para nuestros propios nietos como es mi caso. El patrón de este repetidor lo encuentran aquí en la descripción del vídeo o al final del vídeo les muestro cómo lo hago para que ustedes puedan adaptarlo a sus necesidades. Sin más, ¿qué les parece si? ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es ir a descargar nuestro patrón o ir al final del vídeo para realizar el patrón y adaptarlo a nuestra medida. Ya que lo tenemos así realizado, pues lo que vamos a hacer es cortar una pieza de tela de algodón de esta suavecita del tamaño de nuestro patrón más un centímetro de costura y también lo mismo vamos a hacer con esta tela de esponja. Necesitamos también un pedacito de entretela del mismo tamaño de nuestro patrón, ya saben, ir al tono, pinzas, alfileres, eso es todo y ¡comenzamos! Ahora lo que voy a hacer, ya saben, es pegar lo que es la entretela si se pega y si no, no importa porque más adelante vamos a hacer algo para pegar la cara bonita de nuestro trabajo con la cara bonita de nuestro tela de esponja y la vamos a poner cara con cara de esta manera. Voy a poner alfileres en todo el cuerpo de mi creación para sostenerla y poderla coser. Voy a dejar un pequeño orificio aquí para voltearla cuando esté cosida y voy a proceder a coser de aquí todo el contorno hasta aquí. Ya está cosida aquí toda mi creación y ahora ya saben lo que a mí me gusta hacer es doblar aquí la telita para que sea más fácil coserlo al momento de voltearlo y pues ahora voy a reducir lo que es el espesor de la costura para que me quede perfecto cuando lo voltee. Si no tienen de estas tijeras que yo tengo, hagan piquitos así, sobre todo en las curvas, para que voltee bien nuestro trabajo. Yo voy a continuar con mis tijeras que son una maravilla. Aquí hago lo mismo, nada más dejo el huequito y pues ahora voy a voltear todo lo que es mi creación. Acuérdense que yo tengo esta aguja que me encanta, que es maravillosa y me ayuda perfectamente a voltear todo, a sacar los piquitos y por ejemplo para esto que es un curveado es fantástica. Ya saben que yo soy súper 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 amiguísima de la plancha, entonces le voy a dar una muy muy buena planchadita aquí para que quede completamente bien y voy a proceder a poner algunos alfileres en todo el contorno para que no se me mueva y poder pasar una costura por todo, todo, todo alrededor de mi creación. Aquí paso la costura bien pegadito a la orilla. Listo, miren, aquí ya se ve y el terminado se ve muy bonito. Ahora lo que tengo que hacer es evitar que se me deforme y para eso voy a hacer rayas así. Por eso les decía que si no tenían de la entretela que se pega, la normal, fieltro, franela, lo que ustedes le quieran poner en el interior está bien porque no se les va a mover con esto que vamos a hacer que es como un acolchado. Yo lo hice de 7 centímetros pero ustedes lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieren. Voy a ir a la máquina a pasar en cada uno de los trazos. Listo, miren, aquí ya está. Nada más me queda cortar lo que son los hilos y eso es todo. Ya está listo lo que es mi repetidor. Y bueno, pues ya vieron lo fácil, sencillo que es realizar este repetidor. A mí la verdad me gustó mucho. Está súper bonito. También la tela ayuda porque es una tela de algodón, 100% algodón, súper, súper suavecita. Y esta tela también de bambú que también ayuda muchísimo. Y miren, pues nada más lo colocamos de esta manera y nuestro bebé va a poner su cabecita aquí. No tengo un bebé por el momento en casa, así que imaginemos lo que está aquí nuestro bebé. Bueno, chicas, si les ha gustado este video, por favor regálenme un like. ¿Ya se suscribieron a mi canal? ¿Qué esperan? ¡Suscríbanse! Y pues ya saben que yo los espero la próxima con más de Cosa Cocina y Crea con Mola Alba. ¿Ambola Alba? Ay, no lo sé. Mamá, abuela Alba. ¡Hasta próxima! Bueno, pues ahora les voy a mostrar cómo realicé yo mi patrón. Lo primero que hice fue trazar un rectángulo así de 17.5 por 19.5 centímetros y marqué aquí una línea de 4 y de 5 centímetros. Lo que hice fue unir esta línea de esta manera y este pedacito, este cuadrado no me sirve de nada, solamente me sirve para guiarme, para hacer una pequeña curva por donde va a estar lo que es mi cuello y mi hombro. Entonces lo vamos a hacer a nuestra necesidad, la verdad. Y aquí lo que voy a hacer es nada más redondear, pero lo pueden dejar ustedes cuadrado si quieren y también sea muy bonito y es pues más fácil de coser. Ahora lo que voy a hacer es nada más recortar lo que es este patrón, que lo tienen aquí. Si ustedes lo quieren descargar, solamente descarguenlo y lo van a cortar o doblado o van a realizar el patrón como yo lo hago enseguida. Lo que yo hago es cortar así en un periódico que está doblado y ya tengo mi patrón completamente entero. A mí me gusta más cortar así, me parece que es un poco más exacto cortarlo, que si lo cortamos doble en la tela porque luego de repente se nos mueve. Lo que hago es pegarlo en un cartón de esta manera, ya sea con frit o con... Yo lo voy a hacer con silicón frío que tengo aquí a la mano y bueno, es lo único. Lo voy a colocar aquí y luego lo voy a recortar todo y así mi patrón me va a durar muchísimo más y lo tengo siempre a la mano. Y bueno, pues espero que esto les haya gustado. Nos vemos la próxima con más. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!